A veces mi boca tiene sed de unos besos, que no sed de tus besos ni sus besos, solo besos, solo besos, miles, cientos, muchos besos, de sentir unos labios que a los míos se aprieten y los busquen y los puedan y los luchen y los traten y los tengan, los intenten, dulces besos, largos besos, suaves besos y que no importe quien bese mientras bese con alma, que estremezca, que me vibre, que me perturbe y provoque y contestar cada beso, beso a beso, por la boca, por el cuerpo, darnos todos de regreso, devolvernos cual nos dieron, más grandes si es que puedo, iguales, o más tiernos, o más fieros, pero muchos hartos sobrados besos, cientos, miles, muchos besos, y vestirme solo con besos y llenarme el alma de besos sentidos en la carne, en el pelo, en la sangre, pero en serio, muchos hartos verdaderos desde el alma, ciertos besos, besos, ven, dame un beso, querido uno, dame cientos, miles, y más, y más, y te daré en la boca, donde quieras, donde quieras, beso por beso, uno a uno, cada uno, cientos, miles, hartos besos. Y si, si yo me callo, si yo me callo, las hojas de los prados y los hongos que esconden, los divinos escarabajos con sus corazas negras, y un ejército rojo que a ciegas marcha, el vuelo de los gorriones y el trasnar de la hurraca, y las palotas centenarias que el siglo vence, las risas dulces, las gargajadas, las miradas de las parejas bajo sombra de palmeras, el azul y el rosa en el palo del algodonero, y el chirriar de cadenas de un columpio que esperanzado intenta tercamente el cielo, y la tarde, cálida y lágrida en los jardines, y las calles desoladas, y los niños y las viejas, y los ladridos de los perros, y siempre el viento, y siempre el aire, y cada vez la brisa y el cielo entero. Si yo me callo, corazón, me sale, si yo me callo hasta el polvo, gritará que te quiero.